Hola amigos y amigas, hoy es un día triste porque recientemente, hace apenas unas horas, tenía lugar un atentado en Bruselas y ya van unos cuantos y creo que llega el momento de salir a nivel mundial a las calles porque esto ya no hay quien aguante. Este terrorismo financiero que es realmente el que está dominando el mundo y el que nos ha llevado a la crisis, el que financia estos grupos terroristas que el pueblo los disimula como integristas religiosos y no son más que unas víctimas, entre comillas, de esta ingeniería financiera. Yo os digo que con la complicidad de los mandatarios nos está llevando a esta crisis a nivel aquí en Europa financiero y a nivel humanitario casi en todo el mundo y ya hace tiempo y ya debemos decir basta ya. Yo no voy a colocar banderitas, perdonarme, ni símbolos, ni apoyos. El apoyo, ya os lo digo, es salir seguramente a la calle, no sentarse en el sofá, no votar a estas personas que apoyan a estos terroristas financieros, vuelvo a repetir, que son los que desde grandes despachos, lujosos despachos dirigen el mundo y juegan con nosotros como peones, como marionetas. Y este solo es un prólogo. El vídeo de hoy es dedicado a un tasodium, un tasodium que es un árbol que recuperé hace años, un ciprés de los pantanos y que de vez en cuando alguno de vosotros o alguna de vosotros queréis saber cómo está. No creáis que avanzó mucho, lo vais a ver ahora, pero sigue vivo. Y también decir que es un llamadori. Ya sé que alguno me tenéis dicho alguna vez que hacer llamadori no es una buena cosa, que es un delito, que es un saquilegio hacia los árboles y que así hace bonsai cualquiera. Pues en este caso, no sé en otros, pero en este, yo creo que en los que hago yo todos, los llamadoris, fue salvar un árbol que un amigo mío decía que iba a arrancar de su finca y lo iba a tirar porque le estorbaba para construir una nueva construcción, valga la redundancia, y si lo quería me lo daba. Fijaros qué malo es hacer llamadori cuando es salvar un árbol. Vamos a ver ahora ya el llamadori y cómo está. Llevo unos días haciendo trasplantes. Ahí veis la parafernalia del trasplante, del material. Ya casi estoy finalizando. Hoy os voy a centrar, esos huecos que veis ahí al fondo, pues van a estar llenos de macetas, que me falta por colocar y distribuyo en otros lugares, pero eso lo veremos otro día y vamos a abrir un poquito el plano, vais a ver que ya empiezan los arbustos y árboles a florecer. Pero hoy el protagonista, como os indicaba, pues es este Tassodium, que un amigo me dijo un día, mira, si quieres un Tassodium, un ciprés de los pantanos, vas allí a mi jardín, tú te encargas y tú lo arrancas porque a mí no me sirve, me estorba y tiene otra finalidad. Y ahí veis cómo está el Tassodium ahora, ha ganado conicidad. La conicidad es cuando, valga la palabra, se abre, se va ancheando la base, que lo bonito de los árboles es que tenga una base muy ancha, valga la abundancia en la base del tronco y se vaya estrechando hacia la parte más alta del tronco, hacia el ápice. Ya veis ahora, no tiene mucho interés el árbol, es decir, interés tiene, pero aún no ha empezado, empieza a brotar. Ahora fijaros, brota una pasada por todos los... empieza a brotar por todas las partes del tronco, ahí veis. el brote, y es espectacular. Tassodium, si no lo sabéis, es uno de los pocos, unos pocos, uno de los pocos familiares de los pinos que es caduco. De ahí el nombre de ciprés calvo. Y lo suele habitar en América, en zonas pantanosas, donde emite desde la base del tronco, neumatóforos, que son unas raíces que son como respiraderos, y forman como velas todas alrededor del tronco. Y las podéis ver en las ciánagas, estas donde, yo os he comentado muchas veces, hay cocodrilos y demás, zonas que no son muy profundas, zonas de agua dulce. Ahí tenéis. Y aquí en Vigo lo podéis disfrutar, hay un ciprés de los pantanos, un ciprés de Stichum, en el parque de Castrelos, donde está el estanque, al lado del puente, ahí veis uno inmenso y vive dentro de... Es uno de los pocos árboles que le encanta estar encharcado siempre. Necesita mucha agua, mucha, mucha agua. Bueno, ya os dejo que tengo que seguir trabajando, ya me queda muy poco, pero voy a seguir trasplantando. Hasta pronto, amigos. ¡Gracias!